El peñaflorino y profesor del Colegio Alcántara de Talagante, Sergio Vidal, resultó campeón en un torneo mundial de cheerleaders realizado en Estados Unidos, en donde él fue uno de los entrenadores de la selección chilena de la especialidad. Bueno, hay una historia bien larga con respecto a los mundiales de cheerleaders. Esto comienza en el año 2009, ¿cierto? Nosotros participamos en ese primer mundial y sacamos medalla de plata. Y después, sucesivamente, fuimos participando todos los años con esta selección COET y hemos sacado segundo lugar y terceros lugares. Y ahora nos tocó, con el gran triunfo y con el gran trabajo de todos nuestros deportistas, sacamos el primer lugar. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue la participación que tuvieron? Bueno, nuestra experiencia fue un sueño vuelto realidad, ¿cierto? En realidad, nosotros veíamos con la confianza que habíamos entregado todos los aspectos técnicos a nuestros deportistas, pero cuando llegas allá y el primer día clasificas como número uno, te sientes ganador. Eran 18 países y nosotros quedamos número uno. Al otro día clasificamos dentro de los primeros lugares y ganamos la medalla de oro con cero error. Vival indicó que Chile, dentro de Latinoamérica, es de los mejores exponentes de la disciplina. Bueno, Chile, dentro de Latinoamérica, es uno de los primeros países. De hecho, ahora nos ratifica con el mundial que hemos ganado, ¿cierto? Con toda la experiencia de los niños, porque aquí hicimos una selección entre una selección mitad experimentada y mitad nueva. Entonces, hicimos una mezcla de deportistas, ¿cierto? Para que puedan llevar al triunfo, para que puedan nuestra rutina, la idea que nosotros teníamos, poder plasmarla en ellos. ¿Cómo es el proceso de selección para llegar a participar en este mundial? Bueno, los procesos de selección son sencillos. Mira, allá en Estados Unidos se hace, días anteriores al mundial, se hacen los mundiales de clubes, que se llaman. Entonces, participan clubes que han clasificado acá en el circuito nacional. Entonces, de esos clubes que pueden financiar el viaje a Estados Unidos, ¿cierto? Nosotros elegimos, los profesores mandan a su deportista y nosotros los seleccionamos con las habilidades que nosotros necesitamos. Señaló que entre jugadores, técnicos y coordinadoras fueron 30 personas. Bueno, la delegación completa son 24 deportistas en pista y tenemos dos reservas. Somos tres entrenadores y una coordinadora general. Y entiendo que usted también fue elegido el mejor entrenador. Bueno, sí, justamente el día que dieron el reportaje en TVN con respecto a la selección, fui elegido junto con otro entrenador que es César Adacena, fuimos elegidos los mejores entrenadores del año. Así que es un premio, yo pienso que es un premio a la trayectoria que nosotros tenemos por tantos años de formar gente en el Chilider. También dijo que tiene un club, el Rino de Peñaflor, en donde él además es el entrenador. Bueno, yo actualmente tengo mi club en Peñaflor, que es Club Rino, que lo entreno junto a mi familia, con mi señora Paula Silva, con mi hijo Renato y Estefanía. Nosotros siempre estamos dentro de los tres primeros lugares. Acabamos de participar en el mes de marzo en el campeonato internacional de cheerleader de UCA y salimos cuarto lugar internacional. Y en respecto a lo nacional, ese equipo Energy siempre ha sacado los primeros lugares. Las competencias son semanales, son mensuales, ¿cómo se van realizando las competencias de cheerleader? Bueno, aquí hay un proceso de formación que se forman los alumnos de marzo a más o menos julio y después empiezan las competencias a partir de agosto hasta diciembre. Y ese es el periodo de competencia, agosto-septiembre. Gracias.